En este video aprenderás a crear tu perfil en CurseSites, una plataforma lanzada por Blackboard para poder crear tus cursos totalmente gratis bajo la experiencia Ultra. El primer paso es dirigirnos a la página. En nuestra barra de navegación escribimos cursesites.com. Una vez dentro, escogemos la opción de registro. Completamos todos los campos porque son necesarios. Nuestro nombre, nuestro apellido, nuestra dirección de correo electrónico, en este caso con el dominio de upc.edu.pe. Confirmamos esa dirección de correo electrónico. Seleccionamos nuestro país y en registrar cómo seleccionamos profesor o instructor. En la siguiente sección escribimos el nombre completo de la universidad. Escogemos el tipo de organización, que es educación superior. Escribimos el porqué del registro, que puede ser aprendizaje. Y en el rol seleccionamos educación online. En la siguiente sección escribimos un usuario y una contraseña. El sistema nos notificará si es que no cumplen los requisitos del registro. Finalmente, escogemos las otras opciones pertinentes y damos clic en Submit. Aceptamos los términos de uso y antes de empezar a explorar la plataforma debemos confirmar nuestro registro en nuestro correo. Verificamos nuestra bandeja y seguimos los pasos indicados. Luego de copiar el link en una nueva pestaña, se confirmará nuestro registro. Estás listo para empezar a diseñar tus cursos bajo la experiencia ultra en la plataforma Curse Sites de Blackboard.